Dice que no se enamora, le causa mucho dolor Que por culpa de un idiota ya no cree en el amor Pero yo no soy aquel, soy el que ahora te llama al cel Tito, tito, dame un break que voy a llamar a la de ahora Ya vamos a ver que es lo que le dice la gata esta Dale que está tembrando Mami, que es lo que es Solo quería decirte que a pesar de los problemas que tu vino que me perdone Yo sé que no fui el hombre que tu esperabas Dice que algún día te va a acordar de mi Yo solo quiero esta noche que Brindemos esta noche por ella Con un Johnny Rojo pásame la botella Ella, pa' mi es una doncella Juntitos en la noche mirando a las estrellas Ella, brindemos esta noche por ella Con un Johnny Rojo pásame la botella Ella, ella, pa' mi es una doncella Juntitos en la noche mirando a las estrellas No tengo que estarle rogando Me dice que de su mente ella me está sacando Yo solamente pensando en borrar recuerdos Que me están matando Es que me lo puedo matar recordando Tantas veces que te estuve buscando Sigue diciendo que tú me crees Pero ni mierda que lo estás demostrando No creo más en esas palabras Sigue con tu cuento de abracadabra Que estoy repleto de gata Y yo solo tengo que esperar Que la puerta me abra Me estaba preguntando por qué Piensa que te van a herir otra vez Si yo no fui el que te lastima Porque nunca me diste una chance después Dice que no se enamora Le causa mucho dolor Que por culpa de un idiota Ya no cree en el amor Pero yo no soy aquel Soy el que ahora te llama Al celi Dice que no se enamora Le causa mucho dolor Que por culpa de un idiota Ya no cree en el amor Pero yo no soy aquel Soy el que ahora te llama Al celi Me llamo y tú no me llamas Ya se apagó esta llama Dime que tú quieres saber Si conmigo dejaste todito tu drama Dime la verdad si me ama Si estás conmigo eres mi dama Si otra me llama No venga a buscarme Cuando esté repleto de fama Y baby El tiempo ha pasado, es pasado No me compares con otro amor Que de esto yo ya estoy cansado Contigo estoy encabronado Lujosamente enamorado Te invito a mi mundo Solo en un segundo Mi mente lo tengo planeado Dice que no se enamora Le causa mucho dolor Que por culpa de un idiota Ya no cree en el amor Pero yo no soy aquel Soy el que ahora te llama Al celi Dice que no se enamora Le causa mucho dolor Que por culpa de un idiota Ya no cree en el amor Pero yo no soy aquel Soy el que ahora te llama Al celi No me acuerdo las veces que estaba contigo en tu cama Siempre matando las ganas No quiero morirme pensando y sabiendo después de este tiempo que ya no me amas Mucho tiempo ya ha pasado desde que nos conversamos como antes Cuando me decías de noche y de día Pero insistía que yo también era tu amante Por rato tú es diferente que traes en tu mente Dime lo que pasa Cada vez que quiero verte me ponen excusas de que no te encuentras en casa Ahora quiero olvidarme de todo lo pasado Dice que no te enamora pero sin embargo sigo enamorado Dice que no se enamora Le causa mucho dolor Que por culpa de un idiota ya no cree en el amor Pero yo no soy aquel Real callejón Real callejón Eli Blackstar, dímelo Joyce Zambrano Dímelo Pocchio, dímelo Lojano Gatito Oye, yo no soy aquel baby Yo no soy aquel Ahora soy yo el que te llama el celo Pégate al sistema